Hola, ¿cómo andan? Aquí caminando junto con ustedes en todo este proceso tan increíble que nos está tocando vivir. Hay ratos como que uno lo tiende como a negar el proceso, ¿se dan cuenta? Es como que uno piensa, no, esto ya pasó, ya... Como que da la sensación de que uno pudiera mañana, así como de la nada, poder hacer una vida normal y volvernos a abrazar y volvernos a besar. Y de repente uno toma conciencia y dice, Dios santo, va a costar tanto rato, tanto tiempo que eso vuelva a pasar de verdad, como en forma espontánea. Me contaba una persona muy cercana que, bueno, que ha estado tomando el transporte público estos días y yo sigo sin salir. Voy a tener que empezar a hacer el ejercicio, de hecho. ¿Cómo la gente se aleja de la otra en el transporte público? Claro, y eso podría llamarse protección, pero también se puede llamar desconfianza, ¿no? Va a depender cómo lo definamos. Y este video tiene que ver con un símbolo que lo he dicho en algunos momentos, en algunas entrevistas, que a mí me parece que es tan absolutamente representativo de todo este proceso y que es la mascarilla o barbijo o tapabocas. Claro, y me quedo con esa palabra, con esa definición, tapabocas. Si uno mira a la gente en la calle o en la prensa, es como los perros, ¿no? Que los tapan, le ponen tapabocas, para que no muerdan el bozal que le llaman en algunos países, para que no agredan al resto. Entonces, yo el otro día, a partir justamente de que me trajeron una mascarilla, un amigo que las hace, y me la puse para probármela. No pude dejar de pensar como en el valor simbólico que eso tiene en nuestras vidas. Yo pensaba y decía, le llamamos tapabocas en algunos países, y eso es, un tapabocas. ¿No será que nos hemos agredido tanto, que nos hemos dicho tanta cosa fea entre nosotros, que esta tragedia mundial nos está dando la oportunidad de quedarnos callados para solo poder escuchar? Hablar con la mascarilla, con el barrijo, no es fácil. Por lo tanto, uno evidentemente va a ser más prudente de hablar. Y quizás lo que me parece más lindo, y me podrán llamar la romantización de la pandemia, no importa. Yo elijo vivir todo como como una situación de aprendizaje. Lo que me parece más hermoso es que solo se nos ven los ojos. Y yo creo que hace mucho rato que no nos estábamos mirando a los ojos. Mucho tiempo. Y que además es un mirar silencioso, porque no se puede hablar mucho. Entonces, a través de la mirada nos podemos encontrar con con la bondad, con la maldad, con la sinceridad, con con la hipocresía, con la mentira, con la emoción de lo que estamos viviendo. Y yo creo que es lindo hacer el trabajo de buscar símbolos en esto. Y creo que la mascarilla, barbijo, tapabocas, como le quieran llamar, debe ser uno de los símbolos más claros y más evidentes que hoy tenemos para convivir. Y parece ser, además, que vamos a convivir con ellas mucho tiempo. Acá en Chile, por lo menos, es obligación que uno sale de su casa con la mascarilla, digamos. Y donde sea que uno vaya, la mascarilla tiene que llevarse puesta. No hay lugares donde esté permitido estar sin mascarilla. entonces vamos a hablar menos y probablemente a escuchar más. Más todo lo de afuera, a mirarnos más y a traducir desde desde la mirada los espacios de confianza. Y creo que es una interesante pregunta. ¿Cuántas veces hemos abierto la boca para emitir un juicio, para herir, para para hacer daño, para descalificar, para opinar sin saber? Y ahora no lo podemos hacer mucho. Y yo espero que pueda ser un símbolo. Yo siempre he dicho que por algo en el cuerpo hay dos oídos y una sola boca. Para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Bueno, ahora la boca no se puede usar demasiado, no se va a ver. y solo se va a ver el espejo del alma que es la mirada. Yo, de verdad, a mí, cuando hice toda esta asociación de de decir ¿cuánto nos habrán cuánto nos habremos agredido para que este misterioso proceso de aprendizaje o de oportunidad nos haya tapado la boca? Así como uno podría decir el símbolo de la casa no es la casa física tampoco, es la casa interior. Hay un video que de hecho les hice y se llama ¿en qué casa estás? así como el encierro puede ser otro símbolo para que empecemos a buscar una libertad interior que no tenga que ver con lo de afuera sino que con lo de adentro. Este proceso está tan lleno, tan lleno de cosas de símbolos de procesos que son interesantes de buscar un poquitito más allá y les invito a reflexionar o a conversar en familia sobre el barbijo o la mascarilla o el tapabocas y quizás le podemos encontrar el símbolo es súper loco miren hagan el ejercicio de ponérselo en la casa y preguntarle al otro mientras me ve con la mascarilla puesta qué es lo que siente qué le pasa y pasan muchas cosas produce a veces rechazo a veces produce angustia otras produce una sensación de querer abrazar y no poder necesidad de contacto que no se puede pero por sobre todas las cosas yo creo que que no deja de simbolizar brutalmente que ya no se puede decir cualquier cosa y que de una u otra manera hay que tener mucho más cuidado con lo que se dice porque además como es desagradable hablar con ella porque transpira porque cuesta hablar porque hay personas a las que incluso les falta el aire mientras hablan con mascarilla entonces la gente se va a cuidar de lo que está diciendo y lo que es más interesante es que junto con cuidarse con lo que se dice aparece esto aparece la mirada como única forma de fidelizar confianza de buscar en el otro de poder mirar más allá y de saber un poco incluso hasta cómo está a través de de esa única imagen visual que tiene la cara que loco mensaje para la vanidad también también lo pensaba porque uno no se ve lindo con mascarilla entonces es un es un ejercicio de humildad de caída de ego y asumir que uno no se ve bien que por más que uno se maquille en el caso de las mujeres o los hombres que se arreglen en su barba uno no se ve bien no es bonito no nos vemos bien los seres humanos con mascarilla y tenemos que aprender a andar así y vernos así la gente sale en la televisión así y llega un ejercicio de vanidad de humildad y de silencio y prudencia para establecer confianza con esto lindo no es tan lindo encontrarle símbolos a las cosas que nos dejen un mensaje y un aprendizaje y como aquí estamos para desenredar nudos y justamente descifrar símbolos bueno les entrego este para que lo puedan hablar en familia les mando un abrazo enorme